1, 2, 1, 2, 1 ¡No repites! 1, 2, 1, 2, 3 ... despacito, despacito, que quede bien que bestia, tío como que el banco, a ver si lo vas a arrancar no, no, no no, no no, no va, damos un par de vueltas a esta gente para muy bien si, te grabó desde fuera, que la he dejado llover un poco ah, pues no hay nada ya irá acojonado chaval, ya irá acojonado se iba agarrando arriba, tío Racing Tengoku Quiero ese vídeo Quiero ese vídeo ¡Guau! ¡Qué animal! ¡Hostia! ¡El diferencial! ¿Listo? Ya te digo, sí Esa no la ha dado mucha casta Sí, pero mira, ahora le está dando ahí arriba, eh Mira, 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 mira ¡Oh, qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Woo-hoo! ¡No hay... ¡Dios! ¡Madre! Ahí arriba lo hace genial, eh Mira, mira que bien lo hace, tío ¡Dale, dale, dale! ¡Freno a mano, coño! Ahora ¡Ahora, espera, espera! Me hace un poco serio, eh ¡Ahora, ahora te la saco! ¡Saca! ¡Está! ¡Una milla! Sí, sí, sí Ahora en el gris, ahora en el gris Ahora en el gris, te sube ¡Poli, poli, ahí ya! ¡Más, cómo llega ahí! ¡Tira, pa' arriba, tira, pa' arriba! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Papelársela, tío! ¡Qué bestia! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uh! ¡Qué toma más guapa, tío! ¡Coju! ¡Lo está con griotación! ¡Se pasa, se pasa! ¡Uuouuuh! ¡Oh cetera! ¡Oh! 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 Vamos para allá, corre Venga, va, vete, venga Venga, va, tira Ahora va este y luego vosotros dos Machine, algo para la cámara Di algo para la cámara aquí, a los espectadores ¡Vale! 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 ¡Vale, cabrón! ¡Ven pa' aquí, ven pa' aquí! ¿Qué va, Sergio? Dile que venga pa' aquí, tío, que se... Yo estaba flipando, en serio, tío Estaba haciendo unos calores, tío, madre mía, aquí no aguanto más Me voy a poner aquí ¿Cómo se llama el... este, el... ¿Está mojando? ¿Ah? ¿Está mojando? No sé ¡Hostia, bro! ¡Uuuh! ¡Sí, señor, chaval! ¡Está ha sido buenísima! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Uh! ¡Venga, atropella al otro! ¡Hola, colega! ¡No hemos atropellado de milagros! Te creías que estaba en un sitio seguro, ¿eh? ¡Vente pa' aquí! ¡Qué lo hemos dicho! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá, vente pa' acá! ¡Vente pa' atropella! ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' á Antwort! ¡Eh, cabullón! ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' allá! Antes de esta mañana se la pegaba todo el rato pujada, ¿eh, tío? Sí. Aquí mola mucho cómo se ha desfollado aquí. Es impresionante, tío. ¿Cómo es la estabilidad que tiene eso, tío?